Mía, suave, suavecito, mía, mía, suave, suave, mía, suave, suave, mía, suave. Mía, mía, no, sí, qué pasa, qué pasa, lo haces jugando, lo haces jugando, pero, pero, si te clava las uñas. Los otros, están allá abajo. Mía, suave con papá, suave con papá, qué pasa. Mía, suave con papá, qué pasa. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video